Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, tiburón bebé Tiburón, mamá, tiburón, mamá, tiburón, mamá, tiburón, mamá, tiburón, mamá, tiburón, papá, 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 Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo. A cazar, a escapar. A escapar, a escapar, a escapar. ¡Sigue corriendo! A escapar, a escapar. A escapar, a escapar, a escapar. Tiburón, bebé, a escapar, a escapar. Tiburón, mamá, a escapar, a escapar. Tiburón, papá, a escapar. Tiburón, abuela, a escapar. Tiburón, abuelo, a escapar. A cazar, a escapar. A escapar, a escapar, a escapar. ¡Salvo, ya, tutururu, tuturu! ¡Salvo, ya, tutururu, tuturu! ¡Se acabó! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Daddy Shark Daddy Shark ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!